...de una mujer así, jamás, jamás se regresa. ...de discriminación salarial, en igual conocimientos y habilidades de los hombres, no somos reconocidas por ser mujeres. La mujer tiene un papel entre la vida, se sitúa en el centro de la economía y de la política. Somos mujeres libres en el interior del libro. Necesitamos vivir en tranquilidad y paz. ...ha sido exclusivo, por estar en primera línea de acción. Sin embargo, se ha evidenciado una vez más las cargas proporcionadas a las que ha tenido que hacer frente. Las profesiones sanitarias y de servicios esenciales, de educación, servicios sociales, sectores del comercio, de la alimentación, los servicios de minteza hospitalaria y de residencias, cuidadoras no profesionalizadas. ...que sean organizadas de manera conjunta. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cacabelos por sentarse a colaborar en este tipo de iniciativas, ...a las asociaciones por participar y, bueno, nosotros los servicios sociales, mi compañero Samuel, el animador comunitario, Arantxa y yo, Estibaliz, que trabajamos en servicios sociales aquí en el municipio de Cacabelos. Muchísimas gracias por haberme invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!